Monata Bolivia, querida Bolivia No dejo de pensar en tu mirada El brillo de tus ojos me enamora No dejo de pensar en tu sonrisa Tus labios y tu rostro me cautivan Los sentimientos que ahora vivo se apoderan De mi alma y de mi amor Quiero abrazarte y sentirte en mi vida Sin condiciones, con gran pasión Sentir tu piel como una brisa Que me acaricia mi dulce flor Cada mañana pienso en ti Eres mi luz, eres mi sol Mi dulce amor Música 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 Música